Hoy cocinaremos potato zárada, una ensalada de patata al estilo japonés. Empezaremos hirviendo dos patatas peladas, que es lo que más tarda, y cortaremos un pepino y una cebolla pequeña. Echamos sal por encima, mezclamos bien y dejamos reposar mientras colamos las patatas y las empezamos a chafar en una fuente. Cortamos una zanahoria muy fina y la cocemos unos segundos en el microondas. Aclaramos bien el pepino y la cebolla, exprimimos para quitarle el agua y lo añadimos a la fuente con un par de lonchas de jamón dulce o pavo troceado, la zanahoria, un poco de pimienta negra y finalmente el ingrediente imprescindible, la mayonesa japonesa. Lo chafamos todo bien y listo. Itadakimasu.